Pues nada, Jonás, te veo en el escenario en un momento. Ok, me acuerdo. Me voy rodando. ¡Hasta luego! Muy buenas, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Jonás Molbeck. Hola, Jonás, ¿de dónde eres? Yo soy de Mijas. Soy español, pero de padre danés y madre sueca. ¿Y a qué te dedicas, Jonás? Yo soy profesor de guitarra en la Escuela Municipal de Música de Fongirola. Pero aparte de eso, soy observador de gallinas. Porque tengo un gallinero con un gallo y cinco gallinas. Muchísimas gracias, Jonás, cuando tú quieras. Ok. Venga, ¿se pone nervioso o no? Ya no. No puede ser verdad. Esto sí os gusta, ¿no? Pues así parece que te escucho. Aquella 2X no implica que no les haya gustado. Una pregunta antes de que digáis cualquier cosa. ¿Me puedes traducir qué es lo que has dicho? Sí, le he cantado... ¿Que puede traducir lo que ha cantado? Se han portado muy bien y han puesto cuatro huevos. Pero también he preguntado, la quinta gallina no ha puesto ninguno. Entonces lo que suelen decir es que hacemos turno. ¿Sí, no? Esa es la que no ha puesto el huevo. Yo celebro tu sentido del humor, Jonás. Porque el humor es la mejor expresión de la inteligencia. Ah, pero ¿te ha parecido un número de humor? ¿No era un número de humor? Hombre, hablar en gallinés tampoco te pienses tú que es humor. Es complicado, ¿eh? Es complicado. Te puede parecer divertido, pero es complicado. Que hayas elegido esta forma de presentarte a Gotal en España como humor, yo de verdad lo celebro y hasta te lo agradezco. Muchas gracias. Yo me lo he pasado pipa. Yo también, yo la verdad es que me he reído muchísimo y me parece que puede ser el comienzo de una brillante carrera. ¿Votamos? Mi voto, mi voto... ¡Vota! Es que me he reído mucho y yo que una actuación me provoque risa, pues la verdad es que para mí es un sí. ¡Sí! ¡Bien! Para mí es un sí. Claramente tenemos al jurado completamente dividido. De verdad, esto es... en fin. Yo me le pasa muy bien, pero para Got Talent no. Lo siento. Si ese empate no pasa, necesita tres valoraciones positivas. No es solo, no es solo la vida de una persona, sino la de cinco gallinas y un gallo. Pero vamos a ver, nuestro querido amigo Jonás ha querido venir aquí a hacernos esta cosa humorística. Que yo insisto, le agradezco mucho. Pero me estoy temiendo que vas a decir que no. Pero... Lo siento, mi voto es no, pero gracias otra vez. ¡No! ¿Ha dicho que no? No, ha dicho que no. Bueno, ya está. Muchas gracias, Jonás. Ay, a ver, a ver. Es que yo creo que no os dais cuenta de la dificultad. No, no se han dado cuenta. ¿Os habéis quedado como en la anécdota? En la espuma del mar. En la espuma del mar. Sí, no os dais cuenta del fondo de que este hombre habla gallino. O sea... Que no es que haga onomatopeyas al azar tocando la guitarra, no, no. No tienen sensibilidad ninguna. Es que habla gallino y eso es... Andy, pues aquí tienes el botón dorado. Un momento. No, no, es que ha hecho una cosa importante, que las gallinas suecas hablan igual que las españolas. Ah, entonces tiene menos mérito. Es igual. Pero podríamos descubrir el lenguaje internacional. Ay, 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 ay. ¡Ay, ay, ay! ¿En serio? Ay, 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 ay. ¡Coco, coco, coco! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Me he puesto un huevo! ¡Me he puesto un huevo dorado! Soy la gallina de los huevos de oro. Estás en la semifinalmente conmigo. ¡Jajaja! Jairo. Va a ganar González. Si te ha gustado el vídeo que acabas de ver, suscríbete al canal oficial de YouTube de Got Talent España.